El presidente de Rusia, Vladimir Putin, comparó el jueves la entrega de tanques pesados alemanes a Ucrania con las tropas de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Es increíble, pero es un hecho. Estamos nuevamente amenazados por tanques alemanes Leopard con cruces en los costados. Putin participó de las celebraciones por el 80 aniversario de la victoria soviética sobre los nazis en Stalingrado. El mandatario ruso lanzó en febrero del año pasado una ofensiva militar en Ucrania, acusando a las autoridades de Kiev de ser neonazis y de llevar a cabo un genocidio contra las poblaciones de habla rusa del este del país. El Kremlin advirtió que utilizará todo su potencial militar para responder a las entregas de armas para Ucrania de los aliados occidentales. No hemos enviado nuestros tanques a la frontera, pero tenemos algo con que responder, y el uso de vehículos armados no será el final. Todos deberían entenderlo. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió en Kiev a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Ahora Rusia está concentrando sus fuerzas, todos lo sabemos. Se está preparando para vengarse no solo contra Ucrania, sino contra la Europa y el mundo libres. Desafortunadamente, para vencer a un enemigo así, tiene que haber más que éxito en el campo de batalla. Necesitamos esperanza en Europa, una Europa libre, unida y en paz. Ucrania obtuvo hace meses el estatuto de candidato oficial a la adhesión a la Unión Europea, que planea imponer nuevas sanciones a Rusia con motivo del aniversario de la invasión el 24 de febrero.